Ellas por ellas, ellas por ellas, cuentan su secreto. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Florencia, ¿cómo nace Babilonia Literaria? ¿Qué idea tenían ustedes cuando la crearon antes de la pandemia? Bueno, Babilonia Literaria surge en el año 2015. En realidad, la primera que la va a pensar va a ser Fernanda Pérez. Y después yo me voy a sumar a los poquitos meses. La idea fue armar una página web, sitio web, un medio, pensado específicamente en cultura y, sobre todo, haciendo foco en la literatura. Nuestro gran propósito de Babilonia es crear una comunidad literaria, que le decimos nosotros, una comunidad lectora, donde hablamos de novedades editoriales, hacemos entrevistas a los autores. Siempre le vamos buscando vueltas de tuerca, ¿no? Pero la idea siempre es hablar de libros. Y luego se fueron sumando, bueno, actividades, presentaciones de libros, talleres, charlas, siempre convocando a los autores, a los lectores, a los libreros, a los editores, a todo ese universo. ¿Y ustedes entran en diálogo con el público que los sigue en la plataforma? Muchísimo, muchísimo, porque para nosotros es vital hablar con los lectores porque creemos que nuestros valores y nuestra expuesta de valores en la página es justamente seguir hablándole a los lectores como esos. Porque Babilonia también surge de esto de decir, no sé si hay un medio donde el lector no se siente en desventaja, ¿no? Porque muchas veces la literatura lo que tiene es que los críticos o los que hacen reseñas hablan como desde un lugar quizá muy elevado, ¿no? Entonces algunos lectores sienten como que no sé si están convocados o invitados a hablar. Entonces para nosotros es vital que no haya un gran abismo, ¿no? Y que todos podamos hablar de literatura y de libros, que es lo que nos gusta. Es muy original y me parece que lo vieron venir mucho antes ustedes. Porque si es de 2015, antes de toda esta revolución digital de páginas, de distancia también que trajo estos dos últimos años. Sí, puede ser. Nosotros lo tomamos y lo vimos como lectoras. Porque nosotros decíamos, qué lástima que muchas veces hay conferencias, hay presentaciones de libros. Quizá los lectores van, pero no sé si se animan a decir lo que piensan, a criticar un libro que les gustó o a criticar a una autora. Y nosotros abrimos esa puerta porque nos parece fundamental, ¿no? Digamos, si somos lectores, estamos habilitados a hablar de libros. No hace falta que tengamos un gran conocimiento, ser muy eruditos. Bien. ¿Y hacia dónde va? ¿Babilonia tiene la idea de editar algunos libros? La idea, bueno, empezó justamente siendo un medio. Después se fueron sumando, como te decía, actividades, talleres. Yo armé un club de lectura, Fernanda da su taller de escritura. Fueron sumando ciclos de entrevistas. Todas esas gestiones que nosotros le llamamos se fueron sumando en el medio porque, bueno, por impulso, ¿no? Y por un gran deseo nuestro de seguir creciendo. Lo último que armamos es una tienda, una tienda virtual, una tienda online. Y la idea es sumar nuevos catálogos de libros editados en Córdoba. Claro. Es como el gran deseo. Vos sabés que hay muchas bibliotecas domésticas que se han ido desarmando. En algún caso hay tesoros invaluables y no saben dónde llevarlos porque ya hay muchas bibliotecas que, digamos, bibliotecas populares que ya no tienen más lugar donde tener el libro físico. Y a veces hay un lector que lo está buscando. ¿No desdeñaría la posibilidad de encontrar algo usado también dentro? Porque todo es nuevo en Babilonia. También nos pasa que mucha gente nos llama y nos manda. Nos manda manuscritos. Nos dice, usted está recibiendo. Bueno, no, en realidad nosotros no somos un sello editorial. Pero bueno, tenemos mucho contacto con los editores. Entonces muchas veces hacemos como de puente. La experiencia de hacer la curatela de contenidos de la Feria del Libro. ¿Les resultó? ¿Fue buena? ¿Es una consecuencia de Babilonia? Es una consecuencia de Babilonia seguramente. Nosotros con la gente de la municipalidad, de la Secretaría de Cultura, trabajábamos mucho. A Fernanda la convocaron como curadora y a mí como productor. Y para nosotros fue la experiencia. Es como el Oscar. Como si fuera un Oscar. Sí, más o menos porque fue como de gestionar cosas muy chiquitas. O para nosotros de mediana escala. Y de repente tener una programación donde los autores venían todos los días de Buenos Aires y se iban y los aviones y el hotel y la mesa. Nos dimos un gustazo así bellísimo. El tema del mito de que no se lee o que son lectores todos añosos. La gente lee. Lo que pasa es que lee en diferentes formatos. Y no está muy focalizada la lectura. No está ese lector. Hay, ¿no? Porque nosotros tenemos lectoras que se compran tres libros al mes, cuatro y lo leen. Te lo puedo asegurar y están leciendo muchísimo. Pero sí es cierto que otros formatos como la tele, el cine, bueno, le sacaron tiempo a la lectura. ¿No? A la lectura de papel. Sí, hay una competencia feroz. Otra. Sí, hay una competencia. Son, del papel versus el libro electrónico o suman, más, más, más. Suman. Donde quieras leer, lee. Nosotros somos de esa escuela. El secreto de Florencia que ha venido del interior de San Francisco a hacer su propia América acá en Córdoba. Hay como una suma de trabajo, empeño y voluntad, muchísimo, de siempre, ¿no? Y a mí me parece que también hay que encontrar un equilibrio entre el orgullo de saber un proyecto, de conocerlo, de mirarlo hasta el horizonte y de caminar hacia él. Y la humildad de modificarlo en el camino. Saber que me equivoco muchísimo ir cambiándolo, ¿no? Y aceptar las críticas de los otros y modificar lo que se tenga que modificar. Gracias, Flor. Muy amable. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Ellas por ellas cuentan su secreto. Cuentan su secreto. Ellas por ellas son un motivo de inspiración. Mujeres en el aire de universidad para nutrirnos con su sabiduría. Escuchá este reportaje completo en formato podcast en el microsite de CBA 24N.